Sí, Pancho tiene síndrome de Angermann, sí. ¿De qué se trata y por qué se celebra el 15 de febrero, el día de este síndrome? El 15 de febrero se celebra, digamos, la concientización sobre el síndrome de Angermann. Que la idea es de dar a conocer, porque es un síndrome raro, que afecta alrededor de los 20.000 chicos nacidos, uno. Y se trata de una enfermedad genética, una alteración en el par de cromosoma 15, que trae ciertas características particulares. Y al ser tan raro, es una manera del 15 de febrero dar difusión y dar conocimiento al síndrome. Porque se cree que hay alrededor del 15% y 7% nada más de chicos diagnosticados. Como es raro y no es conocido, entonces a través de ese día, en forma internacional, se hacen un montón de jornadas. Hubo sueltas de globo el 15 en el Obelisco en Buenos Aires. Y distintas localidades, capitales así importantes de las provincias, han hecho alguna actividad como para dar a conocer el síndrome. Bueno, en cuanto a cómo detectarlo, ¿qué podrías aconsejar a la gente? Bueno, tiene que ser, digamos, el profesional que lo atiende, porque también a nosotros nos costó tener conocimiento, digamos, del síndrome. Que por ahí eso es raro, de que un pediatra se haya topado alguna vez con el síndrome. Se diagnostica entre los 3 y los 7 años, porque empiezan a presentar dificultad en la marcha, dificultad en el lenguaje, tienen problemas en la parte cognitiva. Si bien tienen lenguaje de comprensión, no tienen lenguaje de expresión, ellos no pueden hablar. Entonces, tienen una marcha muy característica con la base de las... O sea, con las piernas, los pies abiertos, en forma de aleteo los brazos. El 80% de los chicos convulsiona, tiene convulsión, epilepsias a veces bastante severas. Entonces, cuando se empiezan a juntar toda esta sintomatología, se empieza a sospechar del síndrome de ángel. Mantienen una apariencia de niño feliz, dicen así, porque son chicos que permanentemente se excitan fácilmente, se sonríen fácilmente y tienen siempre ese aspecto de estar riéndose permanentemente, que también es una característica del síndrome. Bueno, cuando te dicen que lo padece, ¿qué te pasa? ¿Entendías algo del tema? ¿Tuviste que arrancar de cero? Tuvimos que arrancar de cero con la pediatra, que lo atendía, porque acá en Crespo no hubo un solo médico que supiera lo que era el síndrome de Ángelman. Cuando empezó a presentar ciertas características que no sabíamos a qué se debía, pero que no estaban dentro del patrón convencional de un chico de la edad de él, me derivan con neurólogos y bueno, ahí empezamos, un peregrinar con los neurólogos y en Buenos Aires, en Genos, que es un laboratorio, hay dos laboratorios en todo el país que hacen el estudio genético sobre el síndrome de Ángelman. Uno en particular que es por de lesión, que es el del pancho. Después los otros se tienen que mandar a analizar afuera porque ni siquiera tenemos cómo diagnosticarlo acá en la Argentina. Si bien clínicamente vos sabés que es un síndrome, pero tenés que también diagnosticarlo en forma como es, a través de un análisis genético. Y bueno, me derivaron a Buenos Aires después con una genetista y ahí arrancamos y bueno, se diagnosticó que tenía síndrome de Ángelman alrededor de los tres años por ahí. Pensaba, ¿no?, ¿cómo se hace para rehabilitarlo? Porque me imagino, vos en tu caso tenés las facilidades para hacerlo. Sí, uno tiene las facilidades, pero no teníamos el conocimiento, ni la terapista ocupacional, ni mis colegas, ni la fonaudióloga, porque al desconocer el síndrome, se desconoce la forma de cómo abordar en forma terapéutica el síndrome. Lo mismo en la escuela. En Buenos Aires hay una... Está la Asociación Argentina de Síndrome de Ángelman y está la Casa Ángelman en Tigre, en donde ellos te orientan sobre las terapias y cómo vos tenés que hacer el abordaje terapéutico de estos chicos. ¿Conocés más casos en Crespo? En Crespo no hay nadie y en Entre Ríos son muy poquitos, creo que son tres o cuatro, tres creo que son, cuatro chicos con síndrome de ángelman. ¿Se atribuye a qué entonces? ¿Algo genético? Sí, es genético, se desconoce la causa, o sea, se produce en forma aleatoria, a cualquiera le puede pasar, como cualquier otro síndrome genético, no tiene una causa... No, no, una causa que vos digas, bueno, a raíz de esto se produce tal cosa. En forma aleatoria te toca y al que le toca, le toca. Digamos, cada 20.000 chicos nace uno con síndrome de ángelman y bueno... ¿Por qué ángelman? Ángelman fue el médico, el doctor Ángelman, fue en el año 1969 que descubrió o que pudo encontrar los patrones del síndrome en tres chicos que presentaban las mismas características. Entonces, se debe al nombre del apellido de este médico. Pancho, ¿cuántos años tiene hoy? Hoy tiene 13 años. ¿Y cómo fue la evolución? La evolución de él fue buena, dentro de lo que se esperaba, hemos logrado afortunadamente lo que buscamos. Por ahí uno siempre quiere un poco más, entonces pelea siempre por un poco más. Pero la verdad es que estuvo bien hecho, desde la fonoideología, desde la quinesiología, la estimulación temprana, desde la terapia ocupacional. Y hoy, todos los años, se hace un encuentro, un encuentro de familias con chicos con síndrome de ángelman en Córdoba. Y ahí uno puede por ahí, si bien no es lo que corresponde comparar, digamos, pero por ahí uno ve. Y Pancho, digamos, está en el medio, no está ni tan bien como algunos otros chicos, ni tan mal como otros chicos. Él convulsionaba mucho, y todo lo que habíamos logrado, en cuanto a la marcha, en cuanto al tema del control de Finters, y todo eso, a raíz de las convulsiones, retrocedió mucho, y hoy tiene secuelas de esas convulsiones, que todavía falta un poco como para poder contrarrestarlas, digamos. ¿Alguna característica de esta enfermedad de desapareció? Las convulsiones están bastante bien controladas, que se puede decir, y el trastorno del sueño, que también es una característica, no duermen, o duermen muy poco, o a la mínima bulla que se hace, se despiertan, y después ya no se duermen más. Esas dos cosas, digamos, son las que mejor mejoraron, o sea, que más se notó. Después, en cuanto al lenguaje, si bien no es un lenguaje verbal, porque los chicos con síndrome de Angelman no hablan, pero se puede comunicar de otras maneras. Tienen también un espectro autista, cuando son más chicos, ella salió de ese espectro autista como a los 5 años, más o menos, y se conectó, y ya siguió, que eso también se puede decir, de que no lo tiene más. Después con lo otro, se va tratando de mejorar, digamos, la marcha, la motricidad fina. Bueno, siempre se aprende, ¿verdad? Por supuesto, sí, te enseñan mucho, continuamente vos estás aprendiendo, nunca dejas de aprender con ellos, la verdad que sí. Gracias, Silvia. Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad, que la verdad que fue sorpresa, de que vinieran, y está bueno porque, digamos, es un síndrome raro, y está bueno por ahí darlo a conocer, y que por ahí, quizás alguna familia que tenga algún chico con algún retraso, algunas características raras, escuchen la nota, digan, mira, es parecido, y por ahí consulte, y hay muchos chicos que se han diagnosticado así, a través de la difusión que hacen los medios, así que bueno, les agradezco también de que se hayan acercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!